bienvenidos sean todos y todas a otra vez a otro sábado de otra voz aquí estamos contentos de estar con ustedes un fin de semana más preparados ya para una entrevista importante y obviamente para conocer un poquito más de nuestro invitado del día de hoy para empezar el sábado con todo estamos para saludar con héctor héctor buenos días qué tal cómo están amigos muy buenos días como siempre un placer estar con todos ustedes bueno héctor aquí empezando un fin de semana frío en la ciudad de la paz o las temperaturas han bajado se viene un frente frío me parece que es un frente gas no un frente glacial estamos terriblemente enfriados en la ciudad de la paz pero bueno es tiempo de saludar a la buenos días a la buenos días querido gabriel buenos días querido héctor como diría andrés que ya está subiendo las gradas otro sábado de otra voz exactamente pero bueno cómo está tu tu semana a ver contame un poquito alan las clases como como hoy no terrible las clases me tienen muerto la verdad estoy empezando el proceso de preparar mi tesis de grado entonces ocupado bastante ocupado y con sueño retardado o sea bueno tienes el fin de semana para para descansar además con este frío como hablamos con héctor pues está terrible no la ciudad está se ha adelantado el invierno no se ha adelantado el invierno se ha adelantado o se ha atrasado no lo sé la cosa es que está haciendo frío y está lloviendo terrible no vimos uno un fin de semana que va a venir con lluvias con con grados bajo cero prácticamente pero bueno es tiempo de ponerle buena cara es tiempo de animar el fin de semana y para eso estamos nosotros para eso está otra voz así es gabo la verdad con este clima no da ni ganas de salir sí sí no da ganas yo ahí despertando temprano para para venir a hacia la radio yo decía está está terrible no está totalmente nublado encapotado el cielo pero pero bueno es tiempo de saludar también a la a la otra parte del programa al tardón al 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 que se duerme y se le pegaron las sábanas andrés buenos días estoy viendo desde atrás eh qué oye yo los estoy viendo desde atrás mira ahí en imágenes lo vemos solo a gabo a ver si lo podemos mover un poquito más hacia la izquierda lo vamos a ver igual a alancito y ahí lo vemos a gabo gabo a ver di hola mira dile hola a la cámara cómo estás hola hola andrés me parece que todavía estás en en tu camita y si mira el contacto telefónico pero mira quieres ver un superpoder que hacemos acá en la radio cómo te teletransportas a ver quieres ver que me teletransporto a ver cuántas a tres uno tres dos cinco y no llegó como que después pudo haberla logrado pero decidió caminar súper lento si es que siempre anda posando ha caminado como un pingüinito así temático del frío igual la gente no me ve mira igual la gente no me ve porque es otra voz misteriosa del programa al igual que héctor no es héctor no es erwin alan hoy lo ven hola pero ahora estás muy abajo en el en el subsuelo es chiquito andrés estoy chiquito hoy pero hoy me siento entrevistado pero a ver la gente la gente la gente se debe preguntar y estos tres locos han desaparecido el fin de semana anterior han estado en otra locación pero ha sido parte de una entrevista que hemos tenido muy muy amena la entrevista del fin de semana anterior con harold lora de las oficinas de tony stark exactamente hemos estado ahí en su oficina privada hemos estado con una entrevista muy interesante pero ahora es otro fin de semana estamos aquí al vivo estamos obviamente con toda la actitud y con una invitada especial exactamente que la vamos a conocer después de la pausita vamos a estoy yo todavía ustedes no me ven o si me ven no todavía todavía no te pueden ver todavía no te pueden ver pero a ver estábamos hablando con con alan un poco del frío de la semana cómo ha estado tu semana andrés los estoy escuchando los estoy siguiendo siempre chicos y es una semana bien complicada no no estoy seguro pero desde mi punto de vista está lloviendo sin parar desde ayer desde ayer a la mañana creo yo andrés si no porque llovió y llovió y llovió y llovió muy fuerte si si y además están con esto de la de las gripes está con la influenza se viene yo creo que la peor etapa no del frío solamente no solamente es pasar el frío sino el tema de las de las enfermedades virales que se están transportando por todo lado mira yo he estado la anterior semana por por cochabamba y yo veía como si los hospitales estaban más llenos de lo normal acá en la paz también y se ha visto que se está aumentando obviamente las enfermedades virales tú recién hasta has estado un poco resfriado pucha casi me muero yo hace dos semanas pero bueno y mira que seguimos no te como que te queda un poco ese esa tos esa molestia mira yo estoy con un poco de tos a veces voy a toser así que un poquito de perdón a la gente que no se escucha pero a ver ulan tú has estado bien si la verdad pero siento que como en general como colectivo estamos mucho más preparados para los resfríos y demás porque ya se nos ha hecho rutina desinfectar nos lavarnos las manos si es que estamos algo mal ponernos barbijo entonces por general en estos últimos dos tres años wow tres años de pandemia me he resfriado mucho menos de que en los tres años anteriores pero mira estamos hablando de un poco de esto del contexto de las enfermedades virales y los problemas y ayer la OMS ha declarado el fin de la emergencia sanitaria global podríamos decir que ya esto 5 de mayo día de méxico ha bajado ha bajado ya un día de méxico para los gringos y ha bajado y ha bajado mucho el tema de de las enfermedades y bueno el covid ya ha pasado a ser un un factor más de enfermedades normales o comunes voy a sacar esa noticia cada vez que me pidan barbijo en el teleférico no pero a ver no sé chicos yo creo que después de lo que ha pasado ayer con con lo que ha dicho la OMS creo que sí tendríamos que rebajar un poco esto del nivel de estrés con el barbijo mira a ver cuestiones preguntas para toda la gente que nos escucha ustedes usan barbijo personalmente yo ya no tú gabo tú usas barbijo todavía no no bueno mira no a ver yo te digo algo que me ha pasado el fin de semana anterior y en el en el aeropuerto por ejemplo no es tan obligado en el aeropuerto usar barbijo pero en el avión sí supuestamente porque es un un lugar cerrado y demás he conversado con alguien que que es parte digamos de de la aerolínea en la que había volado y me decía ya no es necesario en ninguna parte del mundo lo usan en ningún en ninguna parte del mundo te obligan a usar ni en el avión ni en el aeropuerto ni en el taxi ni en el transporte público todavía Bolivia sigue no y tendríamos que un poco ir soltando eso también porque creo que también es parte del cuidado de cada uno yo el otro día justo iba tarde a clases y tenía la alternativa de tomar el puma catari que era el único transporte que se asomó por mi casa exacto y justo estaba así buscando en mi mochila como loco algún barbijo y no no había nada entonces no te subiste no me subí llegué tarde a clases pero por ejemplo en la universidad te siguen pidiendo si en los cursos sí o no 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 usamos bueno eso es una cosa interesante no nadie usa ni siquiera los docentes ni los administrativos nadie que creo que es parte de eso también no de romper el miedo no sé si les ha pasado chicos y ella comenzaba con alguien y me decía si es bien raro que te queda esa susceptibilidad de que cualquier cosa ya te puedes contagiar si verdad te subes al minibus y dices puede ser algo puede ser lo otro entonces ya tienes ese miedo a mí ya me da miedo estornudar o toser en público porque tengo miedo de que la gente asuma de que estoy así muriéndome y es me subió al minibus y sabes qué pasa porque yo creo que tenemos ese miedo es por la poca tolerancia que tenemos la gente no te tolera entonces te va a venir a decir cualquier cosa por lo que estás tosiendo al lado de la persona entendemos como digo creo que todos andamos susceptibles pero no sé o sea yo paniqueo cuando empiezo a toser en público porque digo ay no me voy a pagar me voy a pagar porque los que me conocen saben que yo estornudo como mil veces y cuando toso igual toso como mil veces sí sí creo que es normal también no hay aleje no sé yo creo dos baby yo estornudo como diez mil cuántas cuentas las veces que estornudas es que hermano llega un punto de que sigo y estornudo y estornudo y bueno mira vamos a una caquina de estornudas ya porque si no te vamos a sacar del estudio por ahí nos contagias estudio ahí atrás pero sí es es algo importante lo que ha pasado ayer creo que es un hecho histórico no el tema de que se declare el fin de de la emergencia sanitaria porque el COVID va a seguir habiendo y vamos a estar contagiados cuántas veces más será va a ser pero bueno después de cuánto tiempo ahí saltando un poco las a ver mira otra pregunta para toda la gente que nos escucha y también para ti Gabo y para ti Ulan cuántas veces les ha dado COVID? Uy yo estoy tengo la certeza de que me dio una vez porque estaba así hecho bolsa en cama o una semana fácilmente me saqué prueba y efectivamente no yo no me saqué prueba pero mi mamá sí entonces lo más probable es que ella fue la que me contagió y otra más reciente creo que fue hace cosa de unos tres meses si no me equivoco y no nos has dicho no porque y aquí nos han contagiado para mí es más importante venir a Otra Voz que cuidar a mis compañeros de Otra Voz Andrés pero es parte importante porque había que recordar que la anterior semana nos ha pasado con nuestro invitado no tenía la susceptibilidad pero él cumplió con los requisitos de hacerse la prueba grabatoria recién pudimos grabar igual con la concejal igual no con la concejal Roxana nos ha pasado y es normal o sea nos va a pasar en algún momento el COVID y nos va a tener que parar por menos unos dos días para para evitar contagiar no digo que nuestros invitados lo hayan hecho pero esto de tengo COVID se ha vuelto muy buena excusa para zafar de cosas si hermano te cuento que toda esta semana había estado pensando seriamente en decirle no me escuchen a mis docentes no me pero saben pero saben chicos yo creo que eso es un problema porque pues la gente te cataloga como ya no te creen pues no pero es el cuento del pastorcito ya pasó de moda hay que pensar en otra pandemia para que nos inventemos bien no no ya no ya no más pandemia oye la pandemia ha dejado mucho 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 dolor si ha destruido pero muchas cosas malas pero también yo creo aprendizajes no si pero mira creo que es momento de agarrar y pasar a la época porque estamos muy trostes si estamos muy tristes yo quisiera me encanta que en el programa juvenil de la radio siempre hablamos de las cosas más deprimentes pandemias crisis el episodio de suicidio es importante pero hoy día vamos a tener parte de algo triste también va a ser el confesionario a ver contamos un poquito cómo va a estar el confesionario del día de hoy estamos listos estamos totalmente listos tenemos así unas cartas apiladas ya en la por qué apiladas acumuladas en el correo electrónico de la radio y a posteriori las vamos a estar leyendo para que a mí me da miedo ustedes expertos en materias del corazón puedan ayudar a nuestros escuchas y especialmente nuestra invitada que en un momento más ya sí sí en unos momentos más ya va a estar con nosotros pero es tiempo de irnos a una pausita para refrescar un poco el fin de semana y ponerle más ánimo a ver con qué canción nos vamos para para irnos a la pausita mira que hemos empezado con baila conmigo una canción de un artista 100% boliviano así que me gustaría que nos veamos con otro artista boliviano no sé si podríamos irnos ahí con ocasional talento un artista que alan personalmente y a mí también nos gusta mucho ocasional talento a ver si nos podemos ir con mi artista favorito de hecho y mira a ver a ver si ocasional no se escucha que está en nuestra universidad por ciento estamos sector andrés siempre lo ve y le da miedo hablarle es que lo admiro mucho así que vamos a irnos a un cortecito junto a ocasional talento en si devolvemos esto es otra voz estamos de vuelta y yo ya estoy un poquito más alto ya ya no soy un joven ya te has incorporado un poco más no hace falta estaba muy chiquito ahora ya ya estás ya estás al tamaño de nosotros para poder ahí chismear un poquito más es momento de chisme y sabes por qué no sé si les ha pasado estos días chicos y hablábamos ya varios fines de semana el tema de que el fin de semana ya se ha vuelto igual de trancado que la que el día entre semana es terrible por eso nuestra invitada igual está tardando un poquito porque hay trancadera ahí por el centro de la ciudad siempre es así si si siempre es mirar que yo creo les había dicho no la anterior vez que yo creía que solo los domingos la ciudad estaba despejada relajada no mira he salido el anterior domingo con mi familia y igual no más trancadera trancada la ciudad ir hacia la san francisco es complicado igual no les pasa a ver chicos no sé el fin de semana estabas tú también de viaje y no sé si a vos también Alan te pasa que la paz la ves como muy conflictiva y como distancias bien largas y en otras ciudades por ejemplo a mí me pasa en coche que en cinco minutos estoy donde tengo que estar no sé si les ha pasado eso o sienten tal vez que hay ese cambio de de distancias más bien siento que dentro de lo que cabe la paz es una ciudad relativamente pequeña más bien en otras ciudades capaz probablemente porque no las conozco como mi ciudad natal bella la paz a ver cantar las oh linda la paz oh linda la paz oh bella ciudad perdón la paz no sé ningún canto cívico no me pegues ayer me pasó algo muy chistoso chicos para la gente también que nos esté escuchando la gente que es aficionada al fútbol y demás me va a entender algunas personas que tienen un poco de miedo a ir a las curvas ayer hablaba ahí con marcelo la cruz que le mando un saludo hablábamos de que la gente a veces le da miedo de entrar a la curva norte o sea sur es terrible si no no yo soy muy hincha del tigre pero nunca nunca he podido entrar o solo una vez he sido parte de la barra mira a ver ahí y he dicho ahí yo tengo una pregunta ¿es miedo a ir a la sur o es un prejuicio de clase? ah mira probablemente un prejuicio de clase yo creo que es un prejuicio de clase no sé nada de fútbol es un prejuicio de clase que Andrés nunca en su vida ha tocado la curva siempre va a preferencia eso no es cierto yo tengo fotos en medio de la barra la primera vez que yo he conocido a emocional con Andrés a un partido pero eso era para tu proyecto fotográfico no 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 tengo fotos con amigos a butaca a butaca entonces hay que darse cuenta de que a veces la gente tiene miedo yo charlábamos con Marcelo y me decía ¿cómo pues? me dice un hincha de verdad tiene que estar en la barra y vamos a dejar ahí que la gente nos diga por redes sociales si realmente el hincha de verdad tiene que estar en la curva sur o en la norte o puede ir a cualquier sector del estadio para poder festejar y celebrar con el equipo ¿qué opinas tú, Gabo? pero yo opino que puedes estar en cualquier lugar no pasa nada no importa la idea es obviamente hinchar por tu equipo y celebrar o llorar también con el equipo al que estás yéndole y sí pero o sea mira yo igual ahí coincido un poquito con Gabo creo que uno puede alentar desde cualquier parte del estadio exactamente pero bueno ya estamos con nuestra invitada aquí en la puertita del estudio la vamos a recibir en vivo así somos nosotros estamos con toca claro es que obviamente es parte del en vivo es parte de y bueno aquí ya estamos la tenemos lista para ser parte del programa ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? es un placer igualmente bienvenida Ale ¿cómo estás? mira es momento de presentarla a toda la gente que no nos está viendo exactamente bueno estamos totalmente en vivo aquí con nuestra invitada del día de hoy se ha atrasado un poquito por las trancaderas que hay en la ciudad hay mucha lluvia mucha lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia es terrible pero bueno estamos con Alejandra Ramos bienvenida Ale ¿cómo estás? gracias chicos por la invitación que gusta estar acá en el bolo vamos a estar charlando un poquito acerca de tu vida exactamente te vamos a conocer ya claro vamos a conocerte mucho más a profundidad y siempre tenemos una pregunta inicial para todos nuestros invitados exactamente es una pregunta para nosotros un poco sencilla depende para ti como sea a ver ¿quién es Alejandra Ramos? ah me la esperaba la veía venir la veía venir mira realmente es una pregunta difícil ¿no? justo ¿quién es Alejandra Ramos? complicado porque no sé pues soy yo digamos ¿qué les puedo decir? me gusta el arte bueno hace unos meses entré en este mundo de la televisión también pero eso en cuanto a mis características ya más personales es difícil eso más bien lo tendría que decir alguien más ¿no? no sé es una respuesta interesante mira ninguno de nuestros invitados lo ha dicho así nada coincidia mira cada uno siempre nos da una perspectiva diferente del ¿quién soy? y creo que es una pregunta bien difícil de responder claro es que si yo también sé ¿no? la gente suele decir como soy una persona humilde no sé pero siento que describirte es complicado ¿no? sí y justamente para eso está el programa nosotros queremos descubrir y conocer más a profundidad de vos y que la gente pueda conocerte ya justamente eso nuestra la etapa de Alejandra en el colegio ¿cómo era Alejandra? de chiquita mira vengo de un colegio un colegio muy diferente pensando que yo no hice el colegio acá en Bolivia claro ella no es boliviana claro pero ahí vamos a vamos a ir todavía con calma bueno ya soy boliviana así realmente me siento 100% paseñita de corazón ya llevo mucho tiempo acá también y siento que fue en un momento crucial de mi formación de mi personalidad y demás entonces yo realmente me siento boliviana ¿no? pero bueno sí nací en Cuba y crecía allá hice mi colegio allá empecé la universidad de hecho allá también y pues ya después me vine acá entonces el colegio es algo diferente ¿no? tenemos otra otra idea en el sentido no sé jugamos en la calle cosas así ¿no? y eso eso fue mi niñez así jugando en la calle mucha playa ¿pero traviesa o más tranquila? siempre he sido muy tranquila la verdad siempre he sido bien tranquila es raro no porque generalmente los niños somos más más de de jugar de distraernos de ser traviesos ¿no? pero yo era bastante tranquilo igual cuando era niño y mi mamá puede dar fe de eso ¿sí? sí solo que rompía un par de cosas cuando ha sido creciendo digamos pero a ver contanos un poco de eso ¿cómo era realmente la vida en Cuba? ¿en qué parte de Cuba has nacido? y ¿cómo era pues la vida allá ¿no? tal vez muy distinta a la que nosotros vivimos acá como frío no somos tan abiertos tal vez decía que iba a jugar a la playa acá nosotros lo que podemos hacer a la playa de Copacabana a la playa de Copacabana no cada lugar tiene sus encantos realmente y eso es un conflicto con el que vivimos yo creo que todas las personas que nos mudamos así como la mitad de nuestra vida digamos pero allá en esa etapa de colegio vas mucho a la playa montas mucho patín digamos en la calle así con los amigos a las escondidas todos en la calle ¿no? entonces eso pasaba conmigo y eso mucha playa digamos nací pues en la capital ahí fue donde donde crecí en la capital en La Habana y mira y yo creo que tienes un montón de recuerdos lindos pero igual debe ser bien complicado dejar a la familia cuando recibes venir a Bolivia ese es complicado realmente es una decisión difícil ¿no? pero era algo que yo tenía bien claro entonces al final mira ha dado tantas vueltas mi vida realmente si yo no pensaba que iba a estar donde estoy hace dos años por decirte así ¿por qué? no porque yo cuando llegué a Bolivia era simplemente músico ¿no? tenía mi estudio de música ahí con con amigos y demás con los chicos de la banda dábamos clases de música a pequeños así entonces en ese momento Alejandra era la profesora ¿no? así los pequeños decían profe que esto es a ese nivel digamos que hubo un feeling entonces eso de ahí surgió el tema de la tele pero así como algo muy loco ¿no? porque de hecho yo empecé en la tele justamente a presentar un programa de música y la idea era impulsar mi proyecto musical ¿no? pero justo un productor me vio me gusta tu imagen para noticias así te haré un casting le gustó y así fue como empecé en la primera etapa o temporada del noticiero en Suraca Televisión así lo comenzamos y de ahí pues ya yo quise saltar digamos y fui que toqué puertas y bueno llegué a a la casa de ATV bueno y ahora está ahí ahora lo podemos ver ahí exacto estoy en la casa de ATV ¿cuánto tiempo ya ya llevas en esto de los medios de comunicación? recién un año ¿un año? no pero un año exacto prácticamente como nosotros sí ahí cerquita hemos empezado creo bueno es muy interesante porque nos hemos saltado un poquito nos hemos saltado hay cosas que todavía hay que conocer sí hablo mucho chicos así que ustedes está buenísimo buenísimo nos encanta Ale por favor te preguntamos no pero la idea es esa justamente poder conversar y poder conocer las anécdotas también de toda su vida de Ale pero es tiempo de irnos una pausita sí toca una pausa pero volvemos super rapito enseguida volvemos esto es Otra Voz estamos de vuelta oye que rapido me gusta esto me gusta ver las pausas son así estamos aquí chismeando un poco de nuestros inicios y justamente tenemos que tocar un tema de eso ¿no? ¿cómo ha sido para ti incursionar en el tema de los medios de comunicación? para nosotros es muy difícil nosotros hemos nos ha costado posicionarnos hay mucha competencia ¿cómo ha sido para ti entrar? bueno como les mencionaba hace un ratito justamente la verdad es que yo entré así no lo tenía pensado yo de verdad decía yo voy por la música y ya ¿no? y nos estaba yendo muy bien realmente entonces esto de la tele surgió justamente porque era un programa que iba a ser como estilo acceso entonces yo iba a conducir porque bueno pues yo bajista que mejor que una bajista conduzca el programa ¿no? músico también y demás entonces así comencé pero le gustó casting para noticias y ahí comenzó todo ¿no? realmente chocha porque me gusta me gusta harto ¿no? no sabía que me gustaba tanto hacer esto entonces fácil difícil mira es el primer trabajo que tengo así en serio digamos y me vine bien bien joven digamos ¿qué edad piensa que tengo? exactamente eso quería decirte ¿qué edad piensa que tengo? yo así sinceramente 24 ¿ya? yo creo que tienes unos 22 23 están bien chicos tengo 23 tengo 23 pero todos piensan que 26 27 23 o sea ¿qué edad te has venido? a los 19 a vivir a los 19 pero ya venía desde que tenía 18 ¿solita? no con mi con mi pareja ah él también es de ella buenísimo es un amor muy interesante ¿no? incursionando juntos buenísimo a mí me encantan las historias de amor ah buenísimo la verdad sí bueno él es boliviano también nació en Cuba pero sí él sí creció de este lado ¿no? es como que al revés entonces él sí creció acá y pues vinimos juntos de vacaciones me gustó Bolivia y ya pues así es como te quedas a ver contanos mira yo sí quiero saber sí me intrigan muchas cosas la verdad sí suena muy hermoso a ver primero que nada ¿cómo conoces a tu pareja? ya nos conocimos en Cuba una familia que teníamos en común es decir su familia y mi familia teníamos una familia amiga en común nos presentaron en plan mira ellos son mis amigos ah estos así listo pasamos que empezamos a pasar clases de inglés juntos y ya pues pero lo interesante de esta historia es que esto no pasó hace dos años o tres años ¿cuándo pasó? pasó hace nueve años chicos entonces hace mucho tiempo pasó esto que les estoy contando y pues así ahí empezó y en qué momento ustedes deciden hablar y decir ¿sabes qué? vámonos para Bolivia primero y para Bolivia se van vienen de vacaciones decía Alejandra vienen de vacaciones y acá te enamoras del país exacto sí es que como les decía él es de acá entonces su familia estaba acá básicamente dijimos vamos a a Bolivia pasar las navidades y así conoces a mi familia después de cinco años de relación y demás entonces nos vinimos me gustó Bolivia no sé qué se dio la posibilidad de esta banda de entrada de emergencia entonces nada yo no tenía nada en Cuba en el sentido de que no tenía trabajo estudiaba todavía en la U entonces dije bueno capaz ¿no? también queríamos esto de fundar este estudio musical y acá estaba la posibilidad ¿no? entonces por eso es que después de venir así como cuatro o cinco veces de vacaciones así de visita unos quince días a mitad de año cualquier cualquier momento dijimos bueno y si nos venimos así a probar en plan residencia una locura ¿quién hizo la propuesta? ¿tú o él? los dos yo creo pero puede que más yo digamos ¿sí? tú fuiste quien dijo ya a Bolivia exacto puede que sí ¿qué te ha enamorado de Bolivia? mira el frío me gusta ¿en serio? la salteña ay tan delio salteño sí no sé en general todo ¿no? la cultura sí y es bien diferente como digo ambos lugares tienen cosas muy buenas ¿no? muy positivas entonces yo diría que el país perfecto sería si juntamos los dos un poquito de esto un poquito pero bueno es imposible pero sí no sé realmente además que es muy bonito si hablamos de geografía y todo lo demás pero igual la gente me gusta mucho la cultura creo que es muy rica culturalmente y eso me gusta ¿qué es lo que más extrañas de Cuba? la familia obviamente pero además de eso también la gente la gente es es muy cálida ¿no? como con tu vecino te llevas muy bien como así yo te digo che ¿sabes qué? se me acabó la sal ¿me das un poquito? si aquí es más cerrada yo no conozco ni a mis vecinos si eso hablábamos del otro día ¿no Andrés? del tema de que los vecinos a veces no congeniamos mucho con nuestro entorno muy cerrados en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria si tienen perros cerrados sí exacto allá no allá te paras ahí en el patio de tu casa y le dices oye Martita hice café vení buenísimo con otro acento probablemente pero justamente es eso que quería hablar o sea como el acento se te ha ido pegando tal vez un poquito el acento ahora no se imaginan cuántas veces me dicen eso sí realmente y otra vez más les cuento pasa pasa chicos que bueno les digo son nueve años un poco ligado a ligada a bolivianos ¿no? entonces ya tenía como estructuran acá las oraciones bien diferentes a como lo hacemos en Cuba el orden de las palabras y demás entonces esas cosas ya iban cambiando en mí incluso cuando vivía en Cuba de ahí me vine acá entre a la U importante porque la gente no me entendía cuando les hablaba es como ¿qué dices? porque nosotros tenemos otras palabras otros modismos cosas así y todavía me pasa todavía hoy por hoy en el canal la gente que más me conoce yo creo que puede darse cuenta a veces de a qué me estoy refiriendo pero tengo problemas por eso es decir en general para comunicarme lo pienso harto entonces es complicado porque nosotros no decimos agarrar por ejemplo para nosotros es coge esto entonces este tipo de situaciones también a eso me refiero a modismos que tenemos y cosas así que incluso nosotros somos un poco rudos al hablar aquí son un poquito más suaves y cuidadosos con esas cosas y cuando justamente entro en confianza con las personas un poquito me te sueltas exacto me despreocupo de cuidarme o cosas así y ahí es donde viene la cosa no te preocupes pero aquí estamos en ese ambiente claro claro también conocer un poquito más de eso del sabor cubano que tienen nosotros tenemos un poco del dialecto tal vez más cerrado tu 11 aquí siempre pedimos deseo a las 11 es un buen momento por qué no piso un deseo de que te llegue una pareja así como Alejandra con lo que puedas incursionar en algo bien yo vengo a la cámara y no voy a decir nada pero un poquito justamente de conocer y de cambiar de vida supongo que te ha costado el tema de meterle a la universidad por ejemplo los amigos como has estado aquí eras amiguera o eras alguien que se retraía un poco mira iba a la universidad es que comencé y justo llegó la pandemia así fui a la U presencial tipo dos meses nada más nos ha pasado pero literal iba a la UNSA pasaba mis clases y me iba a mi estudio tenía mis alumnos tenía mis ensayos es decir mi vida siento que no encajaba mucho si tengo una que otra amiga que de hecho tenemos el placer de trabajar juntas ahora en ATV y esa es como mi amiga de la U digamos así que eso es lo que me queda de la UNSA yo creo el resto de amigos que tengo me suele llevar muy bien con los hombres no sé por qué mis mejores amigos así son hombres entonces los chicos por ejemplo de la banda así son mis hermanos además que debes llevar más tiempo juntos con ellos claro ellos ya nos conocimos en Cuba hace muchos años cuando fueron y pues después surgió todo esto pero sí la verdad es que los amigos así fuertes son más que nada afuera en la U no miren suele suceder suele suceder no sé yo creo que más bien ahí formas un núcleo porque tienes algún suelen como salir a almorzar al acabar y cosas así pero yo no tuve esa vida universitaria es que creo que precisamente la pandemia ha hecho que nosotros no tengamos tanto esa vida universitaria como que te ha te ha cortado esa relación por ejemplo yo de la U lo tengo a Alan lo tengo a Alan que lo quiero mucho a muchos otros amigos igual que ellos saben quién son Chela está ahí Pau Natari que son bien amigas míos que me escuchan ahí que les mando un fuerte abrazo y un salud que sí es como que se han hecho amigas y más pero esa como que idealización de los amigos de la universidad que los tienes para toda la vida mira que creo que a ambos a Gabo y a mí tampoco nos ha sucedido y creo que en colegios tampoco que hay mucha gente que también tienes si eso te va a preguntar de allá tienes amigos del cole o tal vez nos decías que la U habías empezado allá te hablas te escribes tengo tengo justamente bueno todas las chicas con las que crecí y todo pero justamente el venirme tan joven separó mucho nuestras vidas ¿no? entonces por ejemplo tengo así mi hermana del alma que nos criamos juntas así de toda la vida y justo ella también se ha mudado entonces está viviendo en Estados Unidos y ahora es como ¿cuándo nos volveremos a ver? porque antes al menos yo volvía a Cuba y ahí nos veíamos o algo así ahora tenemos que planear un viaje al otro lado bueno es un pretexto bueno es buen un pretexto para irse a Miami claro exacto entonces así pero sí tengo muchas amigas así igual del colegio de primaria así de kinder que todavía nos charlamos en el cumpleaños así como feliz cumple sí te extraño estoy orgullosa cosas así ¿tú sueles escribirte mucho con tus amigos? soy más de hablar che no me gusta mucho es que justo les decía no soy muy habladora y me gusta mucho el contacto entonces siento que soy más de hablar por llamada o algo así que escribir siento que el mensaje es un poco frío sí es complicado yo soy un desastre para los mensajes te juro me puedes escribir y te juro que te voy a responder te juro que te voy a responder tal vez no hoy ni mañana tal vez en una semana tal vez al año tal vez al año pero te voy a responder soy desastroso realmente la gente que me conoce ya 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 me entienden incluso Alan no es como que con Alan sí hablo relativamente seguido pero aún así me mando un mensaje a las 9 de la mañana le respondo a las 9 de la noche no soy muy bueno con eso exactamente pero a la vuelta vamos a estar hablando un poquito más de los gustos de la comida hay que conocerla de los gustos de la ciudad si ya conoció otros departamentos y de la música que es muy importante obviamente en la vida de Alejandra pero es tiempo de irnos una pausita sí señores enseguida vamos a volver esto es Otra Voz Otra Voz Piedra, papel o tijera bien pregúntale al mesero la clave del wifi ay amigo me podría cámbiate a Tigo esa es la clave no cámbiate a Tigo y recibe 5000 megas de regalo con tu nuevo chip cámbiate a Tigo registra tu nueva línea y recibe 100 megas recarga 10 bolivianos o más y recibe 3100 megas y por tu segunda recarga de 10 bolivianos o más recibe 1800 megas más de regalo en total 5000 megas promoción Tigo de premia para activaciones y recargas del primero de febrero al 28 de junio de 2023 y los regalos se acreditan hasta el 29 de junio de 2023 aplica condiciones más información en Asterisco 611 actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos empresa regulada y fiscalizada por la ATT estamos presentando Otra Voz hola Jorge ¿cómo te ha ido con la panadería? Esteban te cuento que bien pero necesito un socio uno que me ayude a hacer crecer mi negocio te cuento que yo encontré un buen socio para transportar mis telas ¿ah sí? sí Toyota Light Ace carga una tonelada es espacioso muy económico y lo mejor de todo es Toyota ¿cómo no lo pensé antes? Toyota Light Ace es la solución y también viene versión minibus invertí en tu negocio con una herramienta de trabajo duradera y de calidad porque Toyota Light Ace es el mejor adiado para tu negocio visita nuestro Shop Rooms a nivel nacional o cotiza a través de la web www.toyota.bo también llama al 817-5200 Toyota mueve tu negocio Toyota te mueve víctimas de la violencia denunciaron en su momento que estaban viviendo violencia y no tuvieron protección Juana Quispe hicieron unos ampliados cabildos me arrastraron me querían hacer renunciar a la fuerza mi hijo tiene 10 añitos me respetaron a mi hijo disculpen Juana Quispe fue asesinada a 32 días de haber sido restituida en sus derechos políticos dice que me van a matar muy bien estoy dispuesta y no me quemas el cuerpo sin vida de Juana Quispe apareció cerca al río Orcojahuira en marzo de 2012 meses antes ella denunció que el alcalde y el presidente del consejo municipal de Ancoraemes evitaron que ejerza su cargo los casos de feminicidio no pueden quedar impunes este es un mensaje de Herbol Radio Matri es Herbol en San Ignacio de Mojos Estamos presentando Otra Voz Estamos de vuelta con Alejandra y vamos a seguir charlando un poco más acerca de sus gustos su pasión pero además vamos a hablar porque nos hemos pasado del tema de que ella nos contaba que estaba en la universidad allá en Cuba y aquí también ¿qué estudia Alejandra? acá estudio comunicación social en la UNSA pero en Cuba también estudiaba comunicación social ¿no? yo sentía que era la carrera que más vínculo tenía con la música ¿no? porque claro podía estudiar música pero quería llevar la comunicación por el lado más artístico ¿no? tiene muchísimas ramas la que menos me gusta es la organizacional pero la artística la comunicación medios y demás ¿y cómo ves las diferencias entre la educación en Cuba y la educación en Bolivia? bueno en cuanto a la carrera en Cuba comunicación social está separada de periodismo entonces te enseña más todo el tema de cómo llegar a las personas las maneras de expresarse ¿no? los métodos de comunicación también investigación ese tipo de cosas ¿no? entonces acá es como que está todo en uno también esa era una de las cosas que me gustaba acá te enseñan fotografía pero también te enseñan investigación o también te enseñan periodismo redacción todo en uno en Cuba está separado mira como que los periodistas yo diría que están más preparados en el periodismo y los comunicadores más en la comunicación ¿no? acá todo en uno aquí es una mezcla es una mezcla pero tú crees que el nivel es más alto en Cuba o acá no me preguntes eso complicado no me preguntes eso cambiamos de tema siguiente pregunta son diferentes son diferentes y no sé creo que cada cosa cada lugar tiene lo suyo como decía allá depende porque por ejemplo en el caso este de la carrera de comunicación digamos que allá si tú quieres ser así periodista puede que te beneficies más porque vas a tener cinco años o bueno cuatro años preparándote específicamente en periodismo hay muy buenos periodistas cubanos en todo el mundo ¿no? en cambio si tú dices bueno yo quiero saber de periodismo pero también de algo más o en general ser comunicador no sé qué puedes venirte acá digamos que con el título de comunicador puede ser periodista o trabajar en una empresa en el ámbito organizacional ¿no? entonces tiene sus cosas buenas ¿qué es lo que más extraña de la universidad en Cuba? de la universidad en Cuba que pasaba clases solo los sábados que cosa más hermosa buenísimo estaba en una modalidad en la que pasaba solo los sábados ¿no? pero igual era como bien lindo los profesores son bien jóvenes entonces como era todo muy moderno en ese sentido bueno aquí un poco nos falta eso ¿no? el tema de los horarios el tema de acomodarse porque justamente tú nos dices que empezaste a trabajar ¿cómo haces? trabajar y estudiar es bien difícil sí es bien es bien complicado más bien bueno más bien no sé pero yo comencé la U entró la pandemia clases virtuales entonces tenía como tiempo a hacer otras cosas ¿no? ahora el año pasado lo acabé pasando clases y trabajando pero tenía otro horario entonces era diferente ahora que estoy así como más comprometida me está siendo difícil pero justo este año estoy tomándome una licencia si podemos decir así pero por por temas de trámite ¿no? porque bueno ya soy boliviana entonces tengo que cambiar mi estatus y demás pero eso es complicado lleva tiempo ustedes saben como es el tema de los trámites burocracia exacto burocracia y más burocracia sí pero pero sí pienso retomarlo sí o sí como sea digamos terminar ser comunicador un objetivo es el objetivo grande que igual nosotros lo estamos tratando de perseguir exactamente pero mira hablábamos ya un poco más del tema musical cuando cuando empiezas con el gusto a la música a los instrumentos cómo nace cómo nace pasión tuya ubico mira cuando era niña yo me acuerdo que siempre decía en mi casa así cuando usaba tacones más bien este no es el programa que se pone en fotos así porque qué horror pero así cuando usaba tacones gigantes en mi sala y demás siempre decía que yo iba a ser cantante y que iba a tener el pelo rojo siempre así me veía digamos terminé bajista con el cabello magenta hace un par de años un año más o menos pero bueno y ahí comencé no sé siempre me gustó mucho el arte y el tema del escenario ¿no? después comencé a estudiar guitarra pero no me gustaba chicos llegaba el profesor a mi casa y era una tortura y decía ay qué soy este señor por favor no me gustaba no me gustaba para nada entonces lo dejé lo dejé después conocí a mi pareja entré en el mundo más del arte y y volví con esa cosa de pero yo quiero esto ¿no? yo quería esto ¿qué pasó? y así de la nada dije un día me acuerdo estaba en un concierto y acabó el concierto y dije yo voy a ser bajista ahí comenzó todo de ahí mi próximo cumpleaños a los 18 tuve mi bajo mi propio bajo tenía mi guitarra ahí pero no me gustaba entonces tuve mi bajo y de ahí comencé de ahí comencé y siento que el bajo es mi instrumento ¿no? supongo que es una relación que todos tenemos con nuestra profesión o algo así pero con la música me pasa eso ¿no? que siento que cada uno tiene su instrumento y por ejemplo la guitarra no puedo no me gusta no se te da no me gusta no sé entonces en cambio el bajo es como justamente eso que la gente no escucha pero que cuando no está lo extraña exactamente entonces ahí está justamente y nunca has pensado en darle al canto porque mira ha sido la esa noción de chiquita sí lo he pensado le doy chicos le doy te das también ¿sabes que después te podemos escuchar cantar? no para cerrar el programa a ver que la piense tiene todavía media hora lo vamos a pensar lo vamos a pensar para cerrar el programa vamos a ver si Alejandra se anima a darle ahí una estrofita de alguna canción ¿saben qué pasa? es que justamente se dieron una sorpresa con este tema entonces por eso no aguantaremos un poquito bueno entonces le vamos comprometer exacto que el momento que salga la sorpresa vengo aquí a cantarles me parece muy bien entonces va a ser un compromiso aquí en vivo anotado Alejandro va a estrenar acá su la sorpresa que tenga lo va a hacer en el programa claro que sí la sorpresa lo acaba de poner en su celular me parece perfecto anotado check pero mira tú nos contabas eso del tema de los inicios en la música y tal vez es una rama que no es muy tal vez muy comercial ¿no? y te das cuenta que la familia a veces te dice no eso tal vez no te va a dar de comer o va a ser bien difícil ¿cómo ha sido decirles a tus papás quiero ser bajista quiero dedicarme a la música? la verdad es que no ha sido para nada un problema es decir nunca ha sido tema de conversación el que la música no se pueda yo soy muy entradora así soy una persona que realmente me gusta cuando quiero algo ahí y eso me trae problemas de hecho no duermo a veces me gustaría ser menos obsesiva con las cosas pero es así cuando quiero algo es por eso entonces con el tema de la música la verdad es que no sé nunca hemos hablado de eso ¿no mamá? nunca hemos dicho como no que no me va a ir bien o algo ¿no? al contrario en general la familia siempre ha sido como lo quieres lo puedes metele digamos entonces no ha sido un problema qué bonito sentimiento a mí me gusta mucho eso de que la familia siempre te impulsa claro fluye contigo y es que te acompaña ¿no? en el proceso y ahí te te manda las vibras necesarias siempre pero hablando un poquito justamente de las oportunidades ¿dónde crees que hay más oportunidades para el músico ¿en Cuba o en Bolivia? mira en Cuba hay muy buenos músicos y realmente así diría que no voy a decir que son donde únicos están los mejores ¿no? pero hay muy buenos músicos y muy bien formados realmente admiro muchísimo a los músicos en general en Cuba ya me hubiese gustado a mí tener esa formación pero siento que acá el hecho de estar en el corazón de Centroamérica bueno de Sudamérica es algo que te favorece mucho porque miras a un lado tienes a Brasil miras a la otra Argentina miras para arriba entonces eso ayuda mucho en cambio Cuba es una isla agua por todo lado entonces eso perjudica a un cacho no te ayuda a romper fronteras exacto en el tema de fronteras ¿qué haces ahí? cuanto a calidad musical mira es difícil ¿no? es terrible es difícil siguiente pregunta exacto sí por favor no te preocupes no no siguiente pregunta mira justo toca un cortecito ahí está saludo por la campana dice pero a la vuelta no se va a salvar tenemos preguntas un poco más picantes y nos va a tocar sacar el confesionario enseguida vamos a volver ya volvemos esto es Otra Voz Estamos ya de vuelta vamos a seguir charlando con Alejandra yo tenía una pregunta que justamente le estaba por hacer aquí antes de volver de la pausa a ver ¿es difícil hacer noticias? no la verdad es que no yo siento que es otro formato y es algo que hay que aprender pero no la verdad es que no es complicado ¿prefieres hacer una revista así más relajada o no sé algo de cultura de música o hacer noticias y además hacer las noticias en un horario bien importante que es el noticiero central las dos me gustan porque mira hace un mes te diría me gusta mucho siempre me ha gustado mucho el formato noticiero siempre ¿no? ahí fue donde comencé en la tele realmente me gusta mucho el formato noticiero pero hace un mes más o menos hemos lanzado este programa entre líneas que les comentaba y realmente nos divertimos no lo que nos imaginan entonces es algo mucho más relajado el hablar también con las personas con los emprendedores con los músicos es bien buena onda ¿no? entonces creo que los dos días no sé no te quedas con ninguno no sé no sé a Gabo le gustan las noticias por ejemplo es un mini Mario Espinosa no o saludo a mi docente al Mario claro cuando vas estudiando te vas como direccionando algo que te gusta a mi la verdad no yo me quedo con un programa más relajado pero si eres discípulo de Mario Espinosa a ver para toda la gente que nos escucha se parece o no se parece a Mario Espinosa mira ahí habla pero mira ahí nos decía vos pareces a Carlos Mesa y yo a Mario Espinosa algo interesante si Carlos no Carlos que yo lo respeto y lo quiero mucho igual son obviamente íconos de la comunicación en nuestro país y a eso me voy cuál es tu referente cuál ha sido tal vez tu inspiración para estar donde estás ahorita en el tema comunicacional dices como mi referente sí tu referente a la hora de ay mira es algo complicado yo crecí con otro estilo de noticieros eso tengo que decir entonces el venirme acá cuando yo llegué acá a Bolivia venía de vacaciones recuerdo que así mis mañanas tanqui de vacaciones yo ponía ATV por ejemplo así me acuerdo habían varias personalidades en el canal y me encantaba así veía full ahora mira estoy del otro lado pero realmente referentes es que justo al entrar a ATV he aprendido harto digamos de muchas personas bueno obviamente está está el Jimmy está la jefa de prensa Mónica Pacheco también que siempre está como guiando todo todo el tema todo ¿no? entonces también he tenido pues la oportunidad de conducir al lado de Rolando Montesinos y he aprendido mucho de él tengo otros referentes en otros canales me gusta mucho Heidi Álvarez por ejemplo de Unitel me gusta mucho Heidi y siento que tiene un manejo corporal de su voz que me gusta harto entonces la duché y pues los clásicos ¿no? todo la vida exacto también los ejemplos ¿no? claro claro pero sí siento que igual ahora es un momento en el que la tele está como bien llena de gente joven ¿no? entonces siento que nos vamos un cachito más hacia atrás hacia la experiencia creo que para todos ¿no? un tema de ejemplo de la comunicación antigua también ¿no? para recuperar un poco lo que se está perdiendo con las redes sociales y a eso queremos entrar justamente a ver Alejandra es de hacer TikTok de subir historias al Insta o es más así de perfil influencer o no tanto no mira la verdad es que yo creo que es un poco es me lo llevo tranqui no soy tan exigente conmigo en ese sentido de no he subido mis tres historias de la mañana por ejemplo ¿no? he subido mis tres Andrés nos obliga por ejemplo nos tiene con horarios para subir historias ¿no? sí señor claro la verdad es que no mis TikTok son bien tranquis igual ¿no? entonces es que para nada me creo influencer ni nada de eso la verdad entonces como que me lo tomo bien tranqui subo cosas que me gusten o algo así siempre para agradecer pues a la comunidad o a la gente que apoya y demás en ese sentido pero me lo llevo bien tranqui ¿alguna vez te ha tocado tener que lidiar con el hate? sí justo esta mañana un TikTok súper antiguo así alguien un X me comenta y me dice una semana en tele y ya se cree y ya dice que famosa no sé qué y dice ¿en qué momento alguien ha puesto aquí famosa en algún comentario o yo ni nada al contrario ¿no? siempre como que de hecho esto es algo que yo no me esperaba en mi vida entonces como que todavía también estoy relacionándome con todo esto y realmente siento mucho agradecimiento por toda esa gente que me deja también muchos comentarios lindos de siempre te vemos qué lindo programa aportas mucho o qué linda sonrisa das mucha alegría cosas así ¿no? y siempre estoy en plan como gracias por tu apoyo qué bueno que te guste qué lindo saber qué ves cada noche el programa cosas así ¿no? entonces la verdad es que intento no leer ese tipo de comentarios ¿no? que siempre hay hay un montón de gente que solamente va a redes sociales ahí a desprender odio y amargarle la vida a la gente Gabo por ejemplo a Gabo sí le ¿sabes qué pasa? yo creo no solo yo creo que lo que dice no te amarga a mí me encanta que la gente esté pendiente de las cosas yo tengo mensajes que dicen lo contrario ¿sabes qué pasa? que yo veo yo ando pendiente a las redes del programa por ejemplo todo el tiempo y les ando mandando a este cual nos ha dicho tal cosa pero eso es lo personal en la interna pero después obviamente que también te ayuda eso veía hablábamos con muchos influencers y nos dice el algoritmo cuando ve que hay un comentario sin contra te aumenta vista exacto es mejor realmente es mejor recibir malo que no recibir nada ¿no? pero ¿sabes qué? te pega un cacho ¿sí? no sé yo he visto por ejemplo en el último tiktok que se nos ha hecho viral había uno que otro bien pesado claro es que se les pasa ¿no? había uno que otro bien pesado y no sé si esa gente en persona sería capaz de decirlo obviamente que no por eso se refugian en perfiles falsos tal cual yo miraba la cámara y ya no y sí mira que había muchas veces los chicos les decían ¿no? que yo escuchaba un psicólogo que tenía ahí un máster en relaciones digitales y él decía que lo mejor usualmente es bloquear a estas personas porque no te aportan absolutamente nada y son personas que realmente en la vida real no te dirían lo mismo exacto entonces al final eso es lo que hay que hacer o X y ya está hay que aprender de eso voy a empezar a bloquear a todos los que nos empiezan mira que dato curioso nosotros subimos nuestros clips con ustedes nuestros invitados y obvio que tenemos muchos momentos donde la gente nos o sea pone comentarios de odio o así medio fuerte pero no es al programa suele ser al invitado suele ser al invitado sin embargo esta última vez nos ha salpicado nosotros y era como de ¿por qué lo invitan? a ver justamente hablando de eso eres muy joven para empezar en la tele tal vez y nosotros también hemos empezado muy jóvenes y ahí por ejemplo nosotros nos decían en algún comentario son muy changos no saben ni preguntar no saben hacer el programa yo no he visto eso te ha pasado te ha pasado que hay gente que te ha dicho no tienes experiencia me ha pasado claro me ha pasado y es porque a veces la gente la gente comenta así por comentar y por ejemplo como mismo pasa acá en tele también hay una escaleta digamos hay un tiempo es decir los tiempos son bien reducidos entonces justamente es como no esta chica no no le da la misma importancia que a otro o pregunta cualquier cosa dos preguntitas y ya y es cuestión de que esas cosas pasan en televisión en vivo no hay tiempo cuántas cosas no pueden surgir y de pronto a corte se tienen que ir digamos por último hasta porque hubo un problema técnico por ejemplo entiendes o tu mic que está se ha roto o cualquier cosa entonces ha pasado la gente es bien a veces complicada no saben el trasfondo de tu esfuerzo exacto o no sé o te juzgan quizás sin haber conversado contigo solamente por una pregunta que has hecho o cosas así pero sabemos que estamos expuestos a eso desde que entramos si creo que es también parte de eso pero mira vamos a empezar un poquito a charlar del tema ya más personal de los gustos de Alejandra a ver la comida la comida debe ser un choque muy fuerte para ella haber cambiado su comida más tropical tal vez la comida cubana es muy muy buena entonces cuál es tu plato favorito de Cuba y de Bolivia difícil porque realmente Alejandra le gusta mucho comer entonces favorito no sé cubano me gusta mucho la ropa vieja la yuca con mojo también los frijoles o porotos como los conocemos acá en general todo me gusta así de la comida cubana no tengo algo que diga ay no boliviana les decía la salteña por favor la marraqueta pero de platos así cuando llegué acá estaba obsesionada con el que perí obsesionada todos los días no he probado hasta el que perí no puede ser nunca mira que Gabo en cuestión de la comida no es muy buen boliviano nunca fue a comer tripitas no le gusta ir a comer al mercado ¿te han gustado? no ahí está no las ha probado a diferencia no es cierto y a mí el carvarral puede dar fe que no es cierto él ha dicho en vivo que yo había probado no ha dicho en vivo que has ido y no has querido comer nada las tripitas no saben feas solamente que yo tengo un tema de que son tripas digamos pero hasta ahí claro pero no saben feas en Cuba comen como nosotros comemos mucha bícera ¿en Cuba comen bícera? hígado solo hígado hay quien come riñoncitos o cosas así pero no no sé no tan 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 adentro aquí comemos todo todo y eso es lindo también el anticucho me gusta sin pensar que es corazón ¿en serio? me gusta ¿qué piensas? no es corazón no es corazón qué rica carne qué rica carne claro obvio pues que en el prado ahí en sus banquitos todo más ay es más hermoso en una verbena ¿no? exacto podemos aprovechar para unos riñones ¿qué es? ¿qué se llama ese? que es como juguito que tiene riñones claro son riñoncitos al jugo precisamente ¿has probado? sí con huevo frito zanahoria raspada es muy rico otro nivel ya es muy rico pero mira que ahora toca irnos al corte y antes de irnos al corte quiero mandarle un saludo ahí a Paulita y a Vale que está en mi corazoncito y a Paula que hoy es su cumpleaños le mando un saludo enorme que sé que me está escuchando gracias por siempre escucharnos es momento de irnos a un cortecito y enseguida vamos a volver esto es Otra Voz estamos de vuelta estamos riendo aquí un poquito estamos riendo un poquito de todo lo que nos ha pasado y anécdotas también ¿no? desastres también pero es tiempo de irnos a un sector del programa que es bien importante sí señores es momento de irnos con El Confesionario El Confesionario de Otra Voz Listo estamos con Ulan ya lo tenemos allá atrás para usted para saber qué es el día qué mensaje nos ha llegado de nuestros seguidores la verdad a mí me dan miedo esos mensajes para la gente que viene de contexto así rapidito es un mensaje que nos llega de algún seguidor nos cuenta algo que le ha pasado y nuestro invitado lo responde en este caso Alejandra va a responder desde su mirada va a dar un consejo a ver qué podemos aconsejar aquí va el mensaje después de dos años decidí terminar la relación con mi chico y la verdad he estado tranquila después de mucho tiempo sin embargo últimamente he notado que mi mejor amigo se ha estado comportando raro conmigo desde que ya no estoy con mi chico lo noto distinto como que intentando ser más cariñoso y más cercano de lo usual mis amigas me aseguran de que yo le gusto y la verdad espero que no sea así la verdad no quiero lastimarlo porque aunque lo amo mucho simplemente no lo veo de la misma forma ¿qué hago? ¿cuál es tu respuesta? situaciones bastante cotidianas ¿no? es algo que pasa mucho yo creo y lo principal a mi parecer es lo que sienta la chica ¿no? depende ella dice que ya no quiere ella no quiere no lo ve de ese modo entonces en ese caso no hay otra opción que encararlo y ser directa yo siempre pienso que es mejor las cosas directas sinceras porque al final él quizás está está teniendo esperanzas ¿no? ¿o qué dice? sí me parece que dales alas a las personas que no quieres bueno ya es exacto es peor también para vos ¿no? porque puedes confundir más sentimientos qué complicado gustarle a tu mejor amigo complicado porque yo creo que es alguien a quien quieres mucho es como tu hermano no lo podrías ver pero incluso por yo creo que por salud de esa misma relación es mejor decirle ¿sabes qué? te siento medio raro desde que ya no estoy con fulano ¿qué pasa? así me gusta no sé qué pues entonces le dices pero es que yo no siento lo mismo así que no me gustas claro así no dañas igual la relación tal vez dañas ese momento pero no a la larga claro no sé si a la larga es que igual le va a depender mucho de cuánta madurez hay entre las dos personas eso depende mucho también bueno es un buen consejo hay que agradecerle Alejandra por el consejo a la persona que nos ha mandado ese mensaje son temas cotidianos y son temas que hay que tratarlo con pinzas pero ahora hay que tocar ya los temas para ir cerrando el programa de decisiones lo más complicado exactamente tic tac con Alejandra vamos a empezar con decisiones entre una u otra opción tú tienes que elegir ya ok vamos a empezar con Andrés Andrés está complicado yo sé que que le va a costar un poquito sí sí pero tiene que decidir sí o sí claro es momento de decidir así que empezamos con Bolivia o Cuba Bolivia ser músico o trabajar en la televisión ay por Dios es que amo es que amo mucho la música pero siento también que estoy en un momento importante en mi carrera creo que la tele ay pero el otro también el bajo o cantar el bajo sin duda sin duda también andaba pensado pues entra un poco en la comida ya ropa vieja ropa vieja te quedas con la comida cubana entonces eh sí bien la paz o Santa Cruz la paz ahí está el corazón chucuta exacto pero ahora no le hemos preguntado algo y yo me he quedado con la duda a ver te gusta digamos alguna bebida alcohólica de ron supongo eh no mucho ¿no? no mucho justo no sé soy más de cocteles elaborados así como tipo mojito cubano que tienen pero algo así seco hacia el cac no entre un mojito y un chuflay exactamente esa era la pregunta mojito mil veces has probado has probado el chuflay o sea que prefieres el mojito yo ¿lo has probado el chuflay acá o para el sur? no acá no he ido mucho no he ido mucho al sur no conozco mucho no has conocido muchos departamentos llevo dos años bueno lo que llevo viviendo acá dos estuve en pandemia así que bueno ¿qué conoces? conozco Copacabana Coroico Coroico y hace poco también conocí Oruro estuve cubriendo el carnaval de Oruro y realmente fue algo bien bonito es bien diferente el carnaval de Oruro es diferente diferente yo creo que el carnaval de Oruro también abre la puerta a mucha gente que quiere conocer Bolivia claro sin duda realmente fue un movimiento tremendo carnaval de Oruro o carnaval cubano de Oruro debe ser muy distinto sí 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 totalmente pero bueno para ir cerrando mira tenemos dos minutitos vamos a hacer preguntas un poco incómodas sí señor toca toca nos has contado que en las redes sociales vos no eres mucho de subir o subes las cosas que te gustan pero ¿cuál es el creador de contenido que más te gusta en las redes sociales? en TikTok creador de contenido en TikTok mira difícil porque no veo el sector te siguiendo siempre estoy bien para ti pero ¿qué más me gusta? disfruto mucho al borreguito al colombiano ya es divertido mucho exacto bueno el Leonel también es muy simpático francesi no sé en ese estilo veo más cosas así como de humor exacto comedia y eso no soy mucho de ¿y qué tiktoker de la plataforma en Bolivia no te agrada? ay no sé es que como te digo no no sigo es como lo que me sale digamos ¿no? pero no sé supongo que las cosas son un poco machistas me desagradan ahí lo dejo creo que cuando uno hace esa pregunta a todos nos nace un tiktoker a la cabeza sí sí a todos nos nace que nunca lo podemos decir ¿no? pero bueno ¿y cuál es el músico o la banda que más te guste de nuestro país? admiro muchísimo a Octavia realmente ¿no? además son muy buena onda también los chicos y admiro mucho su trayectoria su estilo también es más o menos lo que lo que me gusta y lo que hago ¿no? entonces me gusta mucho Octavia es muy buen referente pero en general consumo así como harto digamos ¿no? Octavia efecto madarina es otro género una bella europea exacto hace poco estuve también en un concierto de Piraí pues también ¿te gustó? sí me gusta es increíble claro pero creo que así ese tipo ¿te gusta la música boliviana? folclórica ¿dices? sí algo ajá para bailar bailar ay re encantaría ayer justo estábamos bailando en el programa morenada me encantaría pero una fraternidad bien obvio obvio si un día bailo así en el carnaval de Oruro o en la festividad del gran poder morenada porque quiero llegar a bailar macho caporal pero imagínate hay que aprender es más difícil se te complica pero morenada ahí va un poquito sí es muy bonito nosotros también tenemos el sueño de bailar en el gran poder podemos empezar a practicar vamos a estar este año en el gran poder sí eso habíamos decidido ¿no? ahí ahí con ondas al viento probablemente vamos a estar en el gran poder pero ya ya la gente va va hirviendo en algún momento seguro Alejandra no este año no creo este año no creo la verdad pero sí es algo que tengo pendiente exactamente pero queremos agradecerle en los últimos minutos Alejandra por haber estado con nosotros y recordar obviamente a todas las personas que pueden ver ya la entrevista disponible a partir del martes en todas las plataformas digitales en YouTube en Spotify en TikTok nos pueden seguir ahí con los reels ahí chiquititos que tenemos en la entrevista pero a ver como te tenemos en las redes sociales como la tenemos a tu banda también que puedan seguirla que puedan ver sus productos bueno la banda está como entrada de emergencia igual en todas las plataformas Spotify Deezer y demás justamente hoy estamos de concierto en el equi así que están invitadísimos chicos estamos de concierto esta noche ahí en el equinoccio y yo estoy como Alejandra Ramos así en todo lado como Alejandra Ramos ahí pueden ir a seguirla vayan a seguirla y vayan a seguirnos a nosotros también estamos en absolutamente todas las plataformas como otra voz Airpoll literal en todas hasta en Spotify así que en Spotify ya salimos con video también así que vayan a seguirnos ahí que está está muy culto exactamente gracias gracias Alejandra por haber estado con nosotros por haber compartido un poquito de tu vida claro ustedes chicos realmente un espacio súper lindo esperamos que les haya gustado muchísimo esta entrevista nos abrió un poquito el corazón nos abrió un poquito gracias gracias de verdad hace un placer gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los sábados que nos dejan entrar a su trabajo a su vida a acompañarles una semana más esperamos que en esta mañana tan fría le hemos puesto un poquito de sazón exactamente haber animado un fin de semana frío que se viene obviamente con temperaturas muy bajas y puedan escucharnos y disfrutar el fin de semana gracias Andrés gracias Alejandra gracias a todos los chicos gracias a ustedes que nos han dejado estar en su casa en su trabajo nos han abierto las puertas y hasta el próximo fin de será esto ha sido Otra Voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!